Bienvenido a Dermatólogos, el podcast... Algo bien importante que hay que mencionar es que esto puede llegar a afectarle a absolutamente todos. Y algo muy importante es que, por más mal o feo que se vaya a escuchar, es que es algo de toda la vida. Esto tiene que ver con tu tipo de piel, esto tiene que ver con la microbiota que tú tienes y esto tiene que ver también con los detonantes que no podemos controlar, como lo hablamos del estrés, cambios de estación. Gracias.